Hola, vengo a hacer un review Bueno gente, hemos hecho un retroceso Bravo, porque Ese es el paquete en el que me vino Acá me vino, me vino Javier Avila, no sé qué en chines Y en este momento no sé qué figura me venía acá Es un paquete grande No tengo idea de qué figura es Seguro ya la han visto antes O las han visto, no sé qué será Pero yo no sé cuáles Así que vamos a comenzar Bueno, apertura de la cajilla Uno, dos, tres, da Un paquete grande Y esto huele a mantecado Oh, qué bien, tengo un nuevo fondo Un otro fondo más Genial, a ver Seguro Esta es la caja No sé qué me voy a venir hoy Creo que me están comenzando a llegar así De la nada Ah, el chequeen del episodio 9 de Aries Desatados O quizá cuando suba esto ya esté el 11 o el 12 Es un exclusivo de Toys R Us Pero yo lo tengo porque soy bravo Ya saben Y acá están los que ya tengo Obviamente Blanco, está en tubo Ahora vamos a chequear Para abrir esta caja Que va a ser más genial Uno, dos, vamos Un nuevo fondo Bueno gente Ya tenemos a los chicos afuera Tenemos a Pachada 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 Todo el día Pachada Todo el día Pachada Locoático viejo A Solis Pluk A Bluky Guiatripa Se pregunta por qué no paro a Bluky Aquí porque ya les expliqué La vaina De que esta vaina Está como que inclinada Para acá Y todo se cae Bueno a Bluky Le viene la gravedad Pero por todo Ya no sé Vamos con el más Grande Que es Pachada Pato Listo Ya a ver No tiene ojos Bueno tiene una puntita Ahí color Amarillo Que no se llega a notar Pero si tiene como que Una pila O intento A esos Boca Sus labios Verdes Quemidos También tiene una Falenita Ahí que tienen Todos los acuáticos Todos los pisis volantes Y su típico Traje plomero Tiene las Nueve articulaciones Las nueve articulaciones Básicas Que son Cabeza Brazo Codo Hombro Codo Y ahí Y típico Puede ser esto Sería interesante Que saquen otra figura De acuático Espero que se le pare Así No sé Como se pararía Se pararía Así Pero bueno Bueno ahora Chequemos a otro Vete Solid Plus Estas figuras Ya no tienen Articulaciones Y miden La mitad Al reto feedback Miden Más De la Menos De la mitad De feedback Tiene varios detallitos Estaba bien hecho Le han puesto ganas Le han puesto Bueno Le han puesto Los ojos Están bien hechos Y no se le ve Nada en el trasero Muy bien Solid Plus Así de solid Plus Todo para que lo vean Otra Siguiente Driva Blue Kiki Driva Bueno Más Driva Tiene los Brazos Que se pueden mover Así Y puede ser El baile Del pato Taca 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 Pero Blue Kiki Si puede Aplaudir Creo Blue Kiki Blue Kiki De carletox Blue Blue Kiki Se la Sergen Blue Kiki Blue Kiki Kiki Blue Taca Blue Plumero Porque Creo Que Blue Kiki Si es Plumero Bueno Es un tipo De Plumero Raro Que Mide Un poco Más bajito Que Driba No Que Bloke Que Este Más Lombra De Blue Kiki Driba No Son Hermanos Ni Nada Porque Bloke Kiki Más Marrón Driba Es Más Gris Es Una Una Materia Gris Bien Gris Lo Que Seguro Quieren Ver Como Michis Se Ven Junto A Sus Otras Especies Osea Los Galvans Y Los Especies Polantes Pues Pero Vamos A ver Según Si Es Primero Y Pues Son Más Pequeños Que Un Materia Gris Ay No Te Caigas Bor Otra Quete Ya Ni Si Quiere Blue Kiki Le Lle 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 Porque Son Figuras Diferentes Son Omniverse Y Los Omniverse Como Que Van Más Con El Tamaño Le Van Más Como Que Respetando Tamaños Y Vainas Así Que A Nadie Ni Bota Pero La Cosa Es Que Se Ven Divertidos Que Blue Que Vuelen Mate El Y Luego Claro Tenemos A Petal Pato Pato El Pez Que No Come Pez Porque El Atún Espeso Y Acuático Mírame la cara Y dime lo que ves Bueno Si los ven juntos A el no se le abre la boca Besos con lengüita Es más alto acuático Y tiene una cabeza diferente Debe ser Si es diferente su cabeza Pero igual se puede ver que es un pisbolán más anciano Tiene un cuerpo más fuerte Tiene un cuerpo más fuerte Tiene las mejores en los brazos Pero son de otro color Este es más verde Verde Oscuro Y es un más verde Alga Es un verde Oscuro Y ahora Y ahora vamos a ver Solid Blood Con su otra especie Aunque no tiene otra especie Pero bueno Eso fue todo por ahora Eso fue todo por ahora Gente No se olviden Suscribirse al canal Para ver Más Reviews Divertili Yijillos De lo que quieran ver Porque ya la próxima semana Es la última semana De febrero Y por lo mismo Es la última semana De reviews Así que Les daré un pequeño adelanto De los reviews Que vienen la próxima semana Porque hay un calendario En mi Facebook Pero Mi Ahí estará Pero igual la gente Es bien babas Y no lo va a ver Así que igual les diré Cómo va a ser el calendario De la próxima semana Y la próxima semana Será el lunes Con 7-7 El martes con Kyber El miércoles con Malware El jueves con la 10 Speed Cycle Y el viernes Con el camper de Max Que será el review 50 Y el video 200 Así que todos véanlo No se olviden Chequear abajo Mi Facebook Donde está todas las cosas Y si quieren preguntarme algo Abajo en mi Ask Donde dice preguntas aquí Luego también tengo cosas Para que me chequeen En mi blog Y en mi wiki 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 Y ya después de eso Seguimos normalmente Con las series Y la 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 Bueno gente Esto es un poco para ahora Me despido de ustedes Sarga Toyo Ah no No me repientes Si tienen internet No Ah cierto Yo me acuerdo comer Abrazo Bye Wow 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.